La hora de seguir llevando su mamá, o llega la fin de semana, me pregunta si es posible que podría tomar el viaje, sino no, dicen. Por eso, el pecado, los amo, los amo. Sí, ¿puedo seguir poniendo el salón? Sí, ya, yo tenía comentado que desde estos sábados hasta navidad tengo que venir, ¿cierto? Sí. Hasta el 20, 21, ¿no? ¿No sabéis? ¿20 de diario? ¿Es por ahí? Sí. ¿Es por ahí? ¿Cuánto será tu mamá? ¿A mañana? ¿A mañana? ¿A mañana? ¿A mañana? ¿A mañana? ¿A mañana? ¿Cuántoderón? ¿De acuerdo? Gracias. Gracias.